Feliz año 2021 a todos nuestros oyentes y a sus familias. Les deseamos nuestras mejores vibras y esperemos que este año sea mejor que el que acaba de pasar. Bienvenidos a otro episodio del podcast de los microbios. Yo soy Pedro Fong. Hola JP. Hola, ¿qué onda? Buenos días. Yo soy Juan Pablo Durazo o JP, como quieran. Y primero que nada, recuerden seguirnos en YouTube en nuestro canal el podcast de los microbios. También pueden encontrarnos en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Si nos escuchan en YouTube, recuerden dejar un like y compartir para que más gente nos pueda encontrar y poder compartir toda esta información que tenemos para ustedes. También pueden encontrarnos en Instagram con el mismo nombre y estar pendientes de nuestras publicaciones. Ya que a veces nos da por poner datos o fotografías sobre los temas de los que hablamos y pueden llevarse una información más completa o algo extra. También para saber cuándo sale un episodio nuevo, así como dejarnos algún comentario sobre alguna duda o que tengan o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención y ahora sí empezamos con el episodio de hoy. Bueno, les queremos agradecer, antes de empezar, a las personas que están pendientes de nuestros episodios, los que los escuchan y los que los comparten con sus amigos. A todos ellos, quiero que sepan que los llevamos a nuestro corazón. También quiero mandar un saludo al Jordi. ¿Te acuerdas de Jordi? ¿Te acuerdas de Jordi, JP? Sí, güey. El novalense, güey. El novalense, sí. Que no se llama Jordi, se llama Eduardo. Está soltero. Ajá. Casi, güey. Eduardo, es cierto, güey. Sí. También quiero mandar una en directa a los patrocinios, así para que nos patrocinan, por favor, porque tenemos hambre y pues estaría padre que alguna marca de cerveza local. Como la indio, ¿no? Como la indio, ajá. O sea, acá. Nos patrocinia algún café o alguna de esas tinditas locales que surgen. O sea, estaría padre, ¿no? O sea, que a ti te gustaría, JP. A mí me encantaría, güey, que me patrocinaran, güey. Sí, porque ya compró, JP compró un micrófono. Lo estás usando ahorita, ¿verdad? Sí, lo que estoy usando ahorita. Ajá. Sí, pues estaría chilo. Sería como... Bueno, ¿a dónde? Sí, conocen a Cafénio. Si conocen a Cafénio o a Elon Musk, pues pueden decirle. O sea, no hay pedo, ¿no? Sí, güey. ¿Quién te gustaría que te patrocinaran, güey? Creo que... Creo que el Movimiento Ciudadano. O sea, Samuel García. Ellos me gustaría. Sí, güey. Me encantaría a Monterrey a mí a conocerlo, güey. Así es. Un sueldito de unos 40, 40 mil pesos no se daña nada. Humilde. Humildad. 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 Bueno, ahora sí, vamos con el episodio de hoy, que es un tema diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar y estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan podría no saber de esto. Comenzamos. Desde que la humanidad comenzó a estudiar la microbiología, fuimos aprendiendo que los microorganismos y la raza humana no son entes separados, sino que coexisten. Tal es el caso que el cuerpo humano alberga aproximadamente 39 billones de bacterias. Hago la aclaración de bacterias, ya que también virus y levaduras forman parte del microbioma. Prosigo. Encontramos microorganismos en cada rincón de nuestro cuerpo. Tracto gastrointestinal, piel, tracto genital, nasofaringe, hasta nuestros oídos. O sea, tenemos bacterias en cada rincón de nuestro cuerpo. Estos pequeños bichos no existen para dañarnos, sino que de nosotros obtienen alimento, un lugar donde vivir y protección, formando una relación entre el hospedero, que somos nosotros el hospedero, y el parásito que son ellos. Sin duda alguna, el estudio de la microbiota es realmente interesante, pero dentro de este estudio hay una de la que siempre nos olvidamos, la de la placa dental. Así es, y no sé ustedes, pero no sé si alguna vez se hayan preguntado qué es la placa dental, o si sabían sobre esta placa antes de escuchar este episodio. ¿Cómo es que se forma? ¿Qué bacterias la componen? Y si hay algún daño que nos pueda provocar más que nada. Y si existe este daño, pues ¿qué podemos hacer? ¿Es decir, podemos eliminar? ¿O qué hacemos? Para entender la placa dental, tenemos que remontarnos al inicio de esta. Todo comienza con una célula. ¿Cómo comenzó la vida moderna que nosotros conocemos? Tenemos la célula llamada ameloblasto. Esta célula es la encargada de producir esmalte dental. Todos sabemos que es el esmalte, o hemos oído del esmalte dental, que es la cubierta de nuestros dientes que le da la dureza al mismo. Cuando esta célula muere, porque no está para siempre, produce esmalte dental y se muere cuando van naciendo los dientes, pues no se va sin dejar su legado, que es una pequeña membrana que recubre al diente cuando va emergiendo, cuando va saliendo. Podría decirse como un plastiquito, como cuando compran un sillón nuevo, pues viene con una cubierta de plástico para que no se maltrate. Cuando esta membrana que recubre los dientes, el esmalte no entra en contacto con nada. Podríamos decir que es virgen. Pero como todo en la vida, esta membrana no es para siempre, ya que la constante masticación y limpieza dental van destruyendo poco a poco hasta dejar en desnudo al esmalte. O sea, se destruye esta capita que dejó la meloblasto y el esmalte queda a rimpelón, sí, con la saliva y con el ambiente bucodental. Cuando el esmalte queda en desnudo, la saliva entra en contacto con este de inmediato. Y por medio de interacciones químicas, proteínas presentes en la saliva, llamadas glicoproteínas, se adhieren al esmalte, formando una película, o sea, una capa, a lo largo de este, que es delgada, estéril y recubre cada área dental. Lavarnos los dientes elimina esta película, pero de inmediato se forma otra nueva cuando el diente entra en contacto con la saliva, siendo una constante. Así es, y hasta ahorita, lo que nos contó Pedro, todavía no tenemos ningún microorganismo presente en la película que se formó, pero si esto es un podcast de microbios, obvio tenemos que hablar de microorganismos. Y por lo tanto es que van a llegar a esa película que se formó, como mencionamos, tenemos mucha microbiota también en la saliva, y las bacterias y demás microorganismos presentes en la saliva se unen a las glicoproteínas que se mencionó, o sea, porque estas bacterias son proteínas y son como brazos, por así decirlo, y así se pueden unir. Así es, como vamos a mencionar y sigamos mencionando, pues, todas las células tienen proteínas que se unen a otras, como receptores, y pues como el ejemplo que dijo, yo voy a decir otro, que ya hemos mencionado, como una llave a un cerrojo. Exacto, y esto es muy importante que lo visualicemos, porque al usar estas proteínas, las bacterias se unen a otras proteínas, y así es como poco a poco vamos formando otra película. En este caso, una película bacteriana, que se va agregando y forma la placa dental. Después que se agregan las bacterias, estas se unirán las unas a las otras y se van multiplicando, formando capas y así la supervivencia de ellas. Pues será también como por los nutrientes que reciba de nosotros el hospedador. Y hasta ahora sabemos que la placa dental es un depósito adherente de bacterias, incoloro y formado en la superficie de los dientes, de encía y otras superficies bucales, como prótesis u otro artefacto que se utilice para tratar un trastorno bucal. No es tan común por ser sitios de difícil sexo como surcos, hoyos y fisuras donde el cepillo de dientes ya sea pues no llegan tan fácil y consecuentemente no, o sea, esta placa no se va removiendo. Y de esta manera, como si no la vamos quitando, pues va proliferando sin ningún inconveniente. Y la pregunta es, ¿de dónde y cómo comienza la placa de bacterias? La placa de bacterias comienza en el área sumhingival, que es como, o sea, si usan un espejo y sonríen así, se pueden ver que es como el borde entre la encía y el diente. O sea, es donde se ve como que rosita, ¿no? Y carnita ahí. Y es que así pues, es que así me lo aprendí yo, perdón. Y, pero esta se existe. Y eso, perdón. Si estuvieran viendo, nos podían ver al GP haciendo sus dientes tocados y diciendo, miren, miren. Sí, porque es que agarramos con cámara, entonces, pues aquí Pedro me vio haciendo estos gestos, ¿no? Ajá. Pero bueno, continuemos. Pero esta se extiende para formar la placa sumhingival, ya dijimos dónde está, ¿no? Que está bajo el diente, siendo la bolsita que tenemos en la raíz del diente. Otro aspecto importante de aconsejar es que la placa bacteriana no es uniforme, sino que se encuentra compuesta de un chorro de bacterias. O sea, muy diferentes cada una. Y se calcula que en una placa madura hay entre 300 a 400 especies bacterianas presentes. Y el camino que sigue a la formación de la placa hasta convertirse en el gran ecosistema que puede dividirse en tres etapas. La primera consiste en la unión de las bacterias a la placa inicial usando las proteínas que ya mencionamos. Y es al principio, así que la segunda etapa, la colonización de las bacterias. Así es. Tal y como Hernán Cortés lo hubiera querido, las bacterias también colonizan cosas. En este caso, en lugar de someter a miles de indígenas y sepultar toda su cultura, las bacterias prefieren establecerse sin hacerle daño a nadie y multiplicarse, como células en un tumor. La bacteria colonizadora inicial a la que empieza todo este desmadre, todo este pedo, es Streptococcus sanguis. Junto a él, le acompañan otros Streptococcus, Lactobacillus y Actinomyces. O sea, son géneros de bacterias. Esas bacterias iniciales agotan todos los nutrientes, se los comen todos, y consecuentemente producen desechos. Le llamamos productos de su metabolismo, pero vamos a decir que son desechos en una forma más coloquial. Esos mismos desechos son aprovechados por otras bacterias para crecer. O sea, si esas bacterias son unos parásitos cabrones, pues hay otras que dicen, come my bird, ahí te voy. Y pues ahí se van de parásitos comiéndose los desechos que ponen y lo que tienen. O sea, cabe aclarar primero que la colonización inicial ocurre a las primeras 24 horas. O sea, otra vez, en los lugares que por su difícil acceso, pues la limpieza por la saliva, el cepillo de dientes, es muy pobre, no puedes, en los surcos, en los hoyitos de que tienes en los dientes, o en algún otro lugar, pues no puedes meter el cepillo una vez que no cabe, o que la saliva, pues es muy difícil que llegue ahí. Pues si las bacterias por sí están ahí pegadas, pues está muy difícil quitarlas. Bueno, durante el segundo día, o sea, ya el segundo día que se empieza a formar la placa, digamos que no se eliminó, aparecen numerosos filamentos de bacterias, anaerobias, o sea, me refiero a que no utilizan oxígeno. Esas bacterias, pues crecen ahí porque debido a que el consumo de oxígeno por las otras bacterias, que les mencioné, este plococcus lactobacillus, bla 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 bla, pues se acaba el oxígeno y pues se disminuye tanto, que da pie que crezcan otras bacterias. Estas bacterias que crecen ahora, durante el segundo día, son nocardias y neisserias. Pasados los cuatro días, crecen otras bacterias, fusobacterium, bacteroides y hongos filamentosos. O sea, son bacterias que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal también, o sea, y ya empiezan a proliferar, pues a crecer aquí. Desconozco realmente si son exactamente las mismas, pero yo debo creer que sí porque, pues el tracto gastrointestinal y la boca están conectados, así que yo quiero creer que sí. Son las mismas. A la semana de la placa dental, si no se elimina, ya se observan treponemas, otras bacterias que están en forma de rojitos de espagueti, así girando, los treponemas. Ahí vamos a poner las fotos y encontramos. Y especialmente el treponema dentícola, que es la especie. A medida que pasan las semanas, se le unen más y más diferentes tipos de bacterias y hongos, organizados en capas irregulares. Es aquí cuando hablamos de la tercera etapa, la maduración de la placa. Para este momento, la placa dental es un cóctel de microorganismos, y si esto pudiera parecerles asqueroso, les traigo algo más asqueroso aún. Algunos autores mencionan que algunas de las estructuras que se ven son parecidas a una mazorca de maíz. Saludos a los amantes del lote. A todos ellos. ¿Te gusta el lote? Imagínense que lo conozcan. Dos, tres, la neta. A mi novia sí le gusta mucho. Pero no tanto. ¿El cóctel o la mazorca te comes? Me como el... Pues el cóctel con los granitos ahí. ¿Tú? También el cóctel, yo creo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ya eso fue un paréntesis, perdón. Vamos a seguir con el tema. Esta placa es muy resistente, y el secreto de esto se encuentra en la unión de los microbios. Estos van a utilizar moléculas llamadas adhesinas, que utilizan la misma teoría que mencionamos, la de la llave y la cerradura, para unirse a otras bacterias y así formar una red muy fuerte, que sumado a la unión de esas con la placa principal de proteínas y el esmante, se vuelve una... O sea, está muy cabrón eliminarlas, ¿no? Sí, sí, yo porque es como si fueran pegamentos, ¿no? Como si fueran pegados. A mí me pasa, o sea, yo, yo, la... El ejemplo más cabrón es que, resulta que en mi pecera crecen bacterias. Crecen... Ah, no recuerdo cómo se llaman. Ah, se me fue el nombre X. Y fueron unas cosas, y se ven mucho. Y yo las quiero eliminar. Porque se ven feas en el video pegadas aquí, no puedo, o sea, le das respuesta con un desarmador, y no puedo quitarles también duras pegadas. Pues, para que vean qué difícil, qué tan duro se pegan, pues, la masa de bacterias. Bueno, persigo. La gran pregunta que nos queda por resolver es, ¿qué enfermedades nos causan? Pues la respuesta son dos afecciones muy interesantes. La caries y la periodontitis. No vamos a profundizar porque son dos temas muy buenos y merecen que les demos episodios por separado a la caries y la periodontitis. Lo que sí tenemos que saber es que hay dos formas sencillas de que la placa puede dañarlos. La primera es por la formación de ácidos. Recuerdan que les dije que las bacterias producían desechos de lo que comían. Pues, esos desechos son productos del metabolismo de los microorganismos. Son, en su mayoría, ácidos. Que al tener contacto con la estructura dental, pues, la dañan, la perforan, la corroen. Algo que sin duda haría un ácido cuando se produce. No así como han visto en las películas. Sin duda es lo que han querido nacido. Destruir, corroer y chingar. La segunda es por medio de inflamación. Y les explico. Cuando la placa crece, se acumula alrededor de la encía. Vamos a la placa madura que está creciendo alrededor de la encía. Si pudieran ver al chip y ahorita, como nos enseñó su boca, pues, podrían saber nuestra placa. Pero vamos a tratar de poner una fotito. Mía no, pero... Sí. No, mía no, pero... Bueno, mira, no tú. Estaba a buscar en internet. Bueno, ya, les explico. Pues, cuando la placa crece, se acumula alrededor de la encía. Y por los factores que les mencioné anteriormente, el cuerpo humano, pero especialmente nuestros goblos blancos, nuestras defensas, reconocen a los bichos de la placa como extraños. O sea, crece a la pinche mazona ahí de bacterias y de hongos. Pues, le saca de pedo esto. Entonces, reaccionan de manera agresiva. Para tratar de aislar y eliminar a los que les parece extraño. O sea, sacan su arsenal. Estas reacciones inflamatorias. Esas reacciones inflamatorias que causan. Pues, causan mucha irritación y mucho, mucho olor. Porque están las bacterias en los glóbulos blancos. Las defensas en los que no contienen las bacterias. Y las bacterias no se dejan. Y están ahí en la constante. Y, pues, mientras a nosotros nos duele. Así como cuando tenemos una inflamación, pues, es la misma una infección. O sea, nos duele, pues. Así como si nos picara un mosquito que estamos intentando contener. De algo que nos duele, pues. O te pico una víbora. Nunca me pico una víbora, la neta. ¿A mí te pico una víbora? Bueno, no se preocupen porque existen medidas muy sencillas para prevenir la infección por la placa. O sea, pero, no, esta no la podemos llenar. Si no podemos, como que, controlarla nomás, ¿no? Ya que siempre se va a estar regenerando por el inevitable contacto de los dientes con la saliva. Pero, si podemos ayudar a que esta se vuelva un problema. Primero, podemos, puede intercepillar. Podemos ir eliminando la placa dental. Pues, para evitar caries y la enfermedad periodontal. Pero, esta, ya les dije que sí la podemos eliminar. Pero, poco a poco se va a ir generando. Y, también, si, no sé si alguien que nos está escuchando aquí. Tiene una dieta en la que hay una gran cantidad de carbohidratos fermentables. Con eso me refiero a azúcar o almidón. Como pan o pasteles y ese tipo de cosas, ¿no? Porque, cuando nosotros nos creemos, es cuando nosotros ingrimos estas moléculas. Por ejemplo, el azúcar. Lo que hace es que esta molécula es muy, por así decirlo, fácil que las bacterias se la coman, por así decirlo. Y, ahorita Pedro mencionó los desechos. Entonces, con estas bacterias, si la, entre paréntesis, comen, van a producir ácido, ¿no? Que es lo que nos va a afectar a nosotros, ¿no? Entonces, si esas bacterias producen ácido, el nivel del pH va a disminuir y esas bacterias pueden crecer más fácilmente. Y, ya que sabemos que, bueno, pues ya saben que alimentos como azúcares, panes y ese tipo de cosas, pues, hay que controlarnos, ¿no? A comer ese tipo de alimentos, ¿no? Ajá, si nos patrocinaron, podríamos decir el nombre de esos, pero, ¿no? De marcas, ejemplo, ¿no? Ajá, marcas, arroba, una soda de color rojo con un osito. Sexy, arroba, ¿cómo sería? Un oso panadero. Un oso panadero. Así es. Pero recuerden, también es muy importante que vayan al dentista. Porque no nomás se empiecen a hacer, se tienen que ir con un profesional para saber cómo está su problema. Si es que tienen uno, cómo pueden evitar, o cómo escapan. Porque algo interesante aquí es que podemos no tener una infección, pero puede que no nos sintamos dolor, por así decirlo, ¿no? Pero sí que esté presente, ¿no? Entonces, es un problema. ¿Y qué más? ¿Qué no hay que hacer? Pues, si no se cepillan los dientes, no hagan eso. Cepiénselos. Creo que, ¿dicen qué? Dos veces al día, dicen. O bueno, pues cada vez que coman. Sí, cada vez que coman, yo me los hago un chingo, el planeta. Sí. O sea, que está mal. Cepiénselos los dientes. Y, pero, ¿qué pasa si no nos cepillamos los dientes, no? Bueno, pues lo que pasa es que conforme pasan los días, esta placa va a empezar a crecer, a ser asensivas. Y si se sigue dejando crecer, va a provocar una inflamación provocada por la colonización de microorganismos. Y ya sabemos que está formada por bacterias. Y si dejamos que esas bacterias crezcan, algo curioso de esas bacterias es que son acidogénicas. Eso significa que pueden, o sea, que producen acido, ¿no? Y el ácido que van a producir esas bacterias va a dañar el esmalte dental. Sí, como venimos diciendo, los desechos. O sea, todo se resume en eso. En ácido e inflamación. Ácido e inflamación. No lo quería decir, pero es como la caca de las bacterias, ¿no? O sea, pues no es la caca. Pero es una forma para que nos entendamos todos, ¿no? Creo yo. Es la caca. Creo yo. Bueno, no sé si conozcas algún mito de la higiene bucal. A ver, cuéntame. Yo, por ejemplo, creo que el que, creo que el, no es el más común, pero yo me acuerdo que, o el que más, como que podría ser, es que un cepillo de dientes fuertes. Ah, sí, man. Y que, pues, antes, pues, más limpios, ¿no? Sí, man, sí. Pero tiene que ser despacito, leve, ¿no? Porque, pues, también es como que si te lo cepillas un fuerte, pues, dañas el esmalte, ¿no? Y fue un problema. Ok. Luego, pues, ah, había uno, el, no sé si te pasó a ti, que te la dices y te sangra, ¿no? Ah, sí, me ha pasado un chorro. Creo que es por la encía, ¿no? Que me... Me pasa mucho, güey. No sé si sea bueno o malo, güey. Pues, es malo porque te... Es malo, es malo porque significa ahí que te estás... Es como que te raspas la encía ya. Y, pues, la encía como, como ahí tiene capilares, pues, se revientan acá y sangras. Sí, es por eso. Hubiera estado para tener un dentista aquí, ¿no? Sí, ajá, para tener un dentista aquí, pero sí, sí es por eso que te dañas la encía. Y por eso sangra. Pues, igual cuando, o sea, si tienes la placa acá y te llega la encía, o sea, podrías inflamar y podrías sangrar también la encía por eso, pues. Sí, pero, pero sí, no, no... Que tengan cuidado con la encía, por favor. Con los veloz. Sí, porque se la pueden dañar los capilares sangran y podrían tener una bacteria. Tampoco, tampoco sean antibióticos. Porque, pues, primeramente, va a atacar directamente la microbiota de la boca y eso tiene efectos negativos para su salud. Y, aunque podrían eliminar la placa, porque sí leí que la gente que tomaba muchos antibióticos tenía bajos niveles de caries y periodontitis porque, o sea, no tenían placa dental, pues, porque las eliminaban todas. O sea, no está justificado utilizar antibióticos para eliminar la placa, o sea, no sean mamones. Entonces, porque yo, 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 la verdad, cuando empecé esto, pues, no sabía qué onda, yo sí me puse a buscar ahí, dije, bueno, habrá gente que, o sea, que sí se está traumada con los, con la placa dental, así, que usan antibióticos. Sí, 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 sí había. Sí, sí, sí había gente acá, encontré en Reddit algunos testimonios de raza que decía que ellos son antibióticos, que van a pongo citromicina o cosas así de que, güey, bro. O sea, no, no los usen. Recuerden que no debemos usar antibióticos, al menos que sea totalmente justificado, porque, pues, esto aumenta la resistencia a antibióticos, antimicrobianos y no, no debemos hacerlo. Recuerden, evitemos la resistencia a antibióticos Palabra del señor Exacto, si Vayan con un doctor mejor Y con esto Terminamos el episodio de hoy Y les quiero dejar el mensaje Recuerden cepiarse los dientes Y usar hilo dental E ir más seguido con el dentista, por favor Y quédense en casa Porque estamos en pandemia Así es, quédense en casa Y váyanse por la sombrita Adiós Buen inicio de clases para los de la Unison Y a todos, no sé No, no más a la Unison ¿Cuándo entran los demás morros? Dejan un comentario ahí Queremos saber Bueno, adiós Hasta la próxima